El embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, dijo hoy que su gobierno espera el pedido de extradición del coronel retirado Hernán Orozco, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán. Orozco vive desde hace 9 años en Miami, en calidad de asilado, gracias a la gestión del colectivo de abogado José Alvear Restrepo. Noticias Caracol reveló anoche un video sobre cómo vive Orozco en Estados Unidos. Defensores de Derechos Humanos y familiares del general retirado Jaime Humberto Buscategui le pidieron al gobierno colombiano que solicite la extradición del coronel. El embajador McKinley dijo que están a la expectativa de dicha solicitud. Esta es una cuestión que el gobierno colombiano está trabajando y vamos a ver cuáles son los pedidos, cuáles son las políticas que se decidan acerca del asunto.